Armas de seducción por Lady Jane. Sonríe y míralo. Toma la iniciativa. Ten cuidado con eso. ¿Te crees tan valioso? Y dispara. Podrías conseguir jale con la mafia de Los Ángeles. Gracias por pensar en mí. Mira esto. Ay, pobre de mí. Traición. Estreno viernes primero de marzo. 7.25 PM México 10.25 Argentina. Por cine latino.